El hombre quedó con quemaduras de segundo grado en su cuerpo cuando intentaba sacar los enseres de su vivienda luego que éstas se incendiara. El hecho ocurrió la noche de este martes en el barrio Santa Elena, en Managua. Son los precisos momentos en que la noche de este martes las brases llamas de un incendio consumen toda la parte trasera de una vivienda ubicada en el barrio Santa Elena, en Managua. Mientras más tomaba fuerza el siniestro, el fuego avanzaba hasta las habitaciones, cocina y sala, calcinando todos los enseres que estuvieran a su alcance. Don César Mendoza, de 61 años, quien vive junto con su esposa y sus dos nietas, terminó con quemaduras de primer y segundo grado tras intentar apagar el fuego. En la bodega comenzó la chispa. Ustedes se encontraban ya acostados. Sí, pero no estábamos dormidos cuando miramos el fuego que ya estaba extendido. Yo corría a buscar cómo apagarlo con los barriles de agua, pero ya los barriles habían agarrado fuego. Ya los barriles estaban quemados, los dos barriles de agua que tengo. Hasta que ya estas niñas gritaron, porque nosotros el cuarto es aquí, aquí es adelante. Y cuando ya salimos afuera ya la llama ya estaba encubierta. Yo ya no pude porque quería meterme a apagarlo con los barriles de agua, pero ya era muy difícil, ya estaba extendido el fuego completamente. Vecinos apoyaron en sacar los pocos muebles que aún se mantenían en buen estado. ¿Ustedes vinieron a ayudar? Yo sí, venimos a ayudar, pero yo estaba acostado, me dijeron que estaba quemando la casa y me subí arriba a ayudarle. O sea, este es vecino de aquí. No sé cómo se llaman ellos. En realidad la cosa es que la mujer era la que estaba abogando, por el humo. No sé, en realidad. ¿Cuántos puertos fueron afectados? Bueno, todos los puertos que están allá al fondo y los que estaban arriba. Para acá yo no sé. Una segunda vivienda quedó parcialmente afectada luego que el fuego se propagara, pero gracias al rápido actuar de los bomberos pudieron controlar las llamas. El hecho ocurrió en la ferretería León de Judas, seis cuadras al norte, donde se hicieron presentes cinco camiones de bomberos quienes apagaron por completo el incendio. Ahora procederán con las investigaciones correspondientes en conjunto con agentes policiales. Don César fue enviado al Hospital Alemán Nicaragüense para ser atendido por médicos de turno. Con imágenes de Francisco Espinosa, Tairis Guerrero Sequeira, Acción 10.